Estos fueron los hechos deportivos más destacados de septiembre. El sábado primero, Damián Blaun se consagró campeón mundial de aguas abiertas tras participar del Grand Prix FINA que se desarrolló en Italia. Blaun finalizó décimo en el tramo Capri Nápoles de 36 kilómetros, que correspondió a la última competencia del calendario y llegó a las 62 unidades en la temporada, una más que el macedonio Pop Azeb. Creo que ganó el título mundial por ser el más regular, hubo años que tuve más podios que este, pero este año fue muy competitivo, cada carrera tenía 7, 8 tipos peleando a muerte y creo que el haber terminado en la primera posición por solo un punto de ventaja después de la última carrera fue bastante dramático. El sábado 7, los Pumas cayeron ante los All Blacks en la ciudad de Hamilton por 28 a 13 en una nueva fecha del Rugby Championship. El equipo argentino tuvo una buena actuación y le hizo fuerza a la mayor potencia de este deporte. El domingo 8, Argentina logró la clasificación al Mundial de Básquetbol de FINA 2014 al superar a Canadá por 73 a 67 en Caracas. Luis Escola fue la gran figura del partido con 28 puntos y 7 rebotes. El equipo argentino accedió así a las semifinales, terminó el torneo en el tercer lugar. Ese mismo día, Diego Aventín con Ford ganó el turismo carretera en el autódromo de Paraná. Detrás del Pumita finalizaron Luis José de Palma con Torino y Jonathan Castellanos con Doge. El lunes 9, Rafael Nadal se quedó con el abierto de los Estados Unidos al vencer al número 1 del mundo, el serbio Novak Djokovic, por 6-2, 3-6, 6-4 y 6-1. Fue el título número 60 del español en su carrera como profesional. El martes 10, Argentina se clasificó al Mundial de Brasil al superar por 5-2 a Paraguay en Asunción por las eliminatorias sudamericanas. El equipo de Sabela logró el objetivo a dos fechas del final. Conseguimos lo que queríamos, creo que de una gran manera. Hace tiempo que venimos haciendo las cosas bien, hicimos lo que pudimos por cómo estaba la cancha, intentamos jugar de toda la manera, por ahí se hacía difícil, pero más que nada había que buscar la clasificación, cerrarla y lo hicimos. El sábado 14 falleció a los 78 años Demetrio Ploto Gómez, una gloria de Colón. Fue el autor del segundo gol con el que el sabalero venció al Santos de Brasil por 2-1, el 10 de mayo de 1964. Ese mismo día, Argentina quedó eliminada en semifinales de la Copa Davis al perder con República Checa en dobles. El resultado final fue por 3-2, ya que en la jornada del domingo, el equipo argentino consiguió dos triunfos. El sábado 28 los Pumas volvieron a caer ante los All Blacks en La Plata por 33-15. El equipo argentino no pudo marcar ningún try. El partido se jugó ante una multitud. El mismo día, los murciélagos perdieron la final de la Copa América que se disputó en Santa Fe. La derrota fue por penales ante Brasil por 3-2. Igual, el equipo de Martín de Monte se clasificó para el Mundial de Japón. Así repasamos los hechos deportivos más importantes de septiembre.